El Mecánico Pero te aviso que te cuides De alguna llave, de alguna llave Se le pierde a él El loco del cielo ¡Uh! Su mirada se puede ver Está cansado traslochado otra vez Pero no importa al trabajar Pues si su lado nadie lo va a pagar El nuestro amigo Juan da Daniel Parado en la vereda está él Camisa grande color azul Por su grande Por su grande Ay, le gusta el luz El loco del cielo El loco del cielo Juan da ese loco del cielo San grano Suscríbete El Golfo del cielo Gracias por ver el video.